¿Continúan los cambios en el gabinete de Alejandro Murat? Esta vez, el Ejecutivo tomó protesta a los nuevos titulares de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, SEDAPA, y a la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, COPLADE. Esto tras la renuncia de Eduardo Rojas Zabaleta y Ángel Menjueiro del Gobierno del Estado. En un evento realizado en el Palacio de Gobierno, el mandatario designó en la CEDAPA a Carlos Graum, quien se desempeña como secretario técnico. Llega el doctor Carlos Graum López, te agradezco Carlos, pues es ya una gente respetada, conocida en el gerente y bueno, pues tu tarea primero es mantener ese ritmo que alcanzó Eduardo y pues claramente consolidar estos proyectos y aceptar la dinámica económica en el Estado de Oaxaca. En la parte de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, agradezco al licenciado Manuel Menjueiro González, entre otras cosas, pues ya dejó una mesa de recursos en proyectos que superará este año ya los 400 millones de pesos. En la COPLADE hizo la designación de Sergio Vera, quien entró en lugar de Ángel Menjueiro, mientras que Jocabet Betanzos Velásquez, quien se desempeñaba como regidora de Hacienda y de Contraloría en el municipio de Oaxaca de Juárez, la nombró en la Subsecretaría de Innovación de la Secretaría de Economía. Alejandro Murat pidió a los nuevos funcionarios conducirse con legalidad y profesionalismo en la nueva tarea encomendada dentro del gobierno del Estado. En este mismo sentido, agradeció también a Eduardo Rojas Zabaleta y Ángel Menjueiro el papel desempeñado en un año dentro del gobierno estatal. Y agradecer al arquitecto Eduardo Rojas Zabaleta, que vino a meterle un grupo importante a uno de las áreas más importantes y sectores de la economía del Estado. Ustedes saben, más del 50% de la economía del Estado depende de la agricultura. Entre otros logros fueron pues, de entrada, sacaron retratos o ejercicios que se habían tenido año por año en otras administraciones. Se logró una derrama de más de 800 millones en diversos segmentos del sistema productivo. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.